Los Minions Los Minions llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros Tienen muchos nombres Dave, Carl, Danese, Snorbert Pero todos comparten el mismo objetivo Servir al amo más villano que encuentre Encontrar un amo fue fácil Pero conservarlo La gente que me pide que vuelva no me pide que vuelva a la Guardia Popular Me pide que vuelva al gobierno de España Aún así, siguieron buscándolo Sin un amo su vida carecía de sentido Yo no voy a volver a presentarme a ser presidente regional Estaban desorientados y deprimidos Es un resultado malo Només han perdut 130.000 votos Algo hemos hecho mal Pero entonces, un Minion decidió actuar Estoy plenamente decidido a ser el presidente de todos Y se sentía el villano más malo del mundo mundial España es una gran nación Y los españoles, muy españoles y muchos españoles ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal!